Yo empecé jugando en el equipo de mi pueblo en el Beasain y bueno pues ahí estuve un año en categoría alevín y al final de temporada pues le llamaron a mi madre y yo creo que fue uno de los días más felices de mi vida porque le dijeron que me cogían en la real que me fichaba la real y bueno pues empecé en infantiles y hasta ahora que estoy jugando en tercera división como soy una persona muy tímida pues me cuesta relacionarme con la gente pero ahora que ya he venido a bastantes concentraciones me llevo muy bien con todos y ahora sobre todo con robert e iván que son allí de robert ahora ha venido a la real iván está en el osasuna pues estoy más cerca de ellos y suelo estar más con ellos. He tenido bastantes referentes como Xavi Iniesta, Xavi Prieto pero en el que más me he fijado ha sido en Xavi Alonso porque me identifico con él el que más a la hora de jugar al fútbol. Yo veo que va a ser un partido muy difícil pero el equipo está compitiendo muy bien está con confianza y yo creo que si hacemos las cosas bien tenemos papeletas para ganar. El sueño que tengo yo y el que tenemos todos nosotros es ganar este mundial porque ganar un mundial con 17 años cualquiera lo firmaría y veo al equipo muy enchufado que está competiendo muy bien y yo creo que si seguimos así podemos hacer un buen papel en el mundial. Aparte de eso pues el sueño que tengo yo es llegar a jugar en primera división y bueno sé que es algo difícil pero que no es imposible y que para ello tengo que trabajar todos los días al máximo y luego nunca dejar de creer ni de soñar.